Amigos disculpen que estos videos no los terminen Todo bien Esto es porque ustedes no han escuchado la melodía Entonces para que escuchen el micrófono Pero para que escuchen la melodía del juego Para que se diviertan más Otra vez se fue Así es la vida Bien Este Twitch tampoco Lo he visto Volviendo a casa Ahora me voy a meter en una mazmorra Ya no voy a ir a una batalla Ya voy a ir directamente a agarrar un monstruo Así es como ustedes los han oído hoy Bien Aquí Entrando en una mazmorra Esto da miedo Es muy rudo E Fé con obras verdad Uno tiene fe si tiene obras Porque está confiado en que va a ganar Porque sus obras se lo verifican Entonces yo estoy súper bien Porque me esfuerzo en este juego Entonces voy a ganar Espero Y si no pues a la optimista que me voy A la optimista A la siguiente lo hago bien Bien En esta mazmorra Mientras esto se carga En esta mazmorra se pueden encontrar Ogros Hombres lobo Momias Y muchas más Cosas Esperando Que entre A ver Se necesita mucho pan Y dan buenas recompensas No todos son Bichos O criaturas Otras cosas son Tesoros especiales Mega cofres Como pueden ver La música ya se fue Y pues esto Me está haciendo quedar mal Apúrese Y es que con SM Recorder Al parecer Solo puedo con 5 minutos Grabar Si no ya yo hubiera Hace hecho una grabación Más grande Pero también considero Que ustedes Aburrirían Aquí les estoy explicando El fuego Y pues estoy dando Entretenimiento Para que Si estáis solitos Estáis aquí conmigo En mi familia virtual Bien Bien Apúrese Esto es un dolor De cabeza Eso Eso Excelente Vean Como pueden ver Se empieza Desde Aquí Y tiene que tener Tres coronas Sin embargo Ya yo empecé Entonces yo voy Por Déjenme ver Esa música Genial Si Vean Este Este Túnel de diamantes Solo tengo Dos coronas No me las dieron Este Túnel Del tesoro especial No tengo ni una Yo creo que Ni lo he jugado Y Vamos a ver Este ogro Es el ogro Nivel 2 Solo tengo Dos coronas Entonces Que quieren Donde me meto Pues tengo Mucho pan Y yo pienso Que necesito Más diamantes Así que A vencer Si Exacto Si Vamos Vamos con Todo Vamos a ver Vamos Vamos Excelente Aquí Aquí no se puede perder Tiempo Nube Tóxica De una vez Llamo A mis Soldados Que se apuren Eso ¿Ven esas flechas? Son mis Arqueros Me encanta La lealtad De ellos Es Fuego Fuego Aprovecho el hechizo Los quemo a ellos Ahora los intoxico Excelente Ataco 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 Ellos me alcanzan Esta es una torre Escarchadora Ahora No quiero perder Mi vida No quiero No quiero No 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 Ya la Perdí Ay No Yo no tengo Plata Diamantes ¿Ves? Por eso Me metí en esa caverna Porque Ella tiene Diamantes Así es Tienes 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 Tienes